Bueno, para informar desde la Secretaría de Gestión de Riesgo que, siendo las 12 aproximadamente, tenemos un nuevo parte para contarles que acabamos de sobrevolar toda la zona del incendio y hay buena noticia porque ya no hay riesgo de interfase. Sí, se quemaron algunas viviendas ayer y anoche una otra, pero en estos momentos, recién me acaba de decir el director del Plan Provisal de Manejo del Fuego, Martín Degano, que podemos decir que ya no hay riesgo de interfase, que la columna de humo esa grande que se ve es como un bosquecito que ha quedado adentro de lo quemado y que está generando mucho calor y en estos momentos, hemos cambiado la estrategia, se van a meter allí a trabajar los bomberos tirando agua. En la parte más alta que se veía el reflejo del incendio desde Alma Fuerte, de Embalse, todo eso ya no está, ahí ha trabajado muy muy bien todo el personal de la ETAC que estuvo allí en ese lugar, junto con la gente de San Clemente, con Perico, que han estado trabajando toda la noche en ese incendio y todavía siguen trabajando. Esa zona ya la tenemos, ya está casi contenida, no vamos a decir que está extinguido nunca. ¿Por qué? Porque hay mucho todavía perímetro inestable, pero lo más importante es que ya no hay riesgo de interfase, se pudo parar esa parte que era muy riesgosa. Así que, y hay otro frente en el sur que están trabajando más al sur para el lado de Luti, en jurisdicción de Embalse, lejos de Embalse, por si escucha alguien de Embalse, lejos de Embalse, es jurisdicción de Embalse, para el lado del Cerro Luti, allí está trabajando toda la Regional 5 de la Federación y ya trabajando con los aviones. Así que seguramente en unos momentos vamos a tener alguna buena noticia. Pero aproximadamente ya lo tenemos en un 60% de todo el incendio.